Dímelo, dímelo, dímelo mi gente. Voy a comenzar este video con una frase legendaria de Palin. ¿Quiénes conocen a Palin? La mamá del movimiento urbano en general. La abuela de Lápiz Consciente dice La fama no es para todo el mundo, dijo mi abuela. Pobre a los foques, ya lo está consumiendo los views, se han comido ese muchacho. Pobre foquita. Ese hombre dice que Yaili le escribió a un narcisista a él en forma de chercha, pero lo que él dice como si fuera como algo sobresaliente que él es negativo, que es lunático, que es demagogo, que le gusta romper los equipos. Lo dice en forma de chiste, pero es la verdad. Uno se ríe, pero es verdad. Yo te puedo decir, pero dímelo tú, Kiko, foquita, demafoque, el sobateta. Dímelo, Zuna. Lo que siempre obviaste para tratar de tener números. Oye. La que más aconseja, la que más esto, me llamaste narcisista. ¿Quién no sabe que yo soy narcisista? Oh. ¿Quién no sabe que Yairi no fue a Noel que le dedicó esa canción? Sí, no fue a mí. ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que yo soy un tipo vacío, infeliz? ¿Quién no sabe que yo me alegro desbaratando equipos? Sí. ¿De programas de radio? Sí. ¿Quién no sabe que yo no funciono? Tú estás bien, cojo. Estoy feliz. Y fácilmente se salva. Porque sabemos que es un demonio. Pero es un demonio real. Él por lo menos admite que es un narcisista, que está vacío, que es un demagogo. Él admite todo eso. Entonces él se va a poner rodillas. Dios mío, soy un pecador. He pecado. He jodido carreras. He bloqueado gentes. He hecho muchas maldades. ¿Me perdona? No, usted va a palificar. Por malo. Usted vendió su alma hace rato ya. Foque, te llevo suave, Foque. Jurado, te llevo suavecito, loco. Porque ni soy demagogo y ni le deseo mal a nadie. Ni me voy a igualar a ti. Te llevo suavecito. Pero sabemos todo lo tuyo, Foquito. Que Dios te bendiga, papá. Que lo vas a necesitar. Te llevo suavecito. Te llevo suavecito. Te llevo suavecito. Te llevo suavecito. Te llevo suavecito.